Seguramente es la realidad de muchas familias, de muchos en Argentina que dicen bueno, me voy al exterior y busco una oportunidad. O si no es de una familia entera, por ahí, de tu hija, de tu hijo, de tu prima, de tu hermana, de tu hermano. Y fíjate cómo termina esta historia. La de esta chica de 26 años que vivía en Argentina, en Neuquén. Y su objetivo, buscando mejor oportunidad, la llevó a Estados Unidos. María Esperanza Díaz, así se llamaba. Y estaba ahorrando, Dani, su objetivo justamente ya desde hacía varios años era instalarte en los Estados Unidos. Viajó a principios de la semana anterior, hace menos de siete días, hace una semana. Este último domingo, cerca de las ocho de la mañana, los vecinos de una casa deshabitada habían escuchado durante las últimas horas ruidos raros, habían encontrado el portón abierto y cuando llamaron a la policía, lamentablemente, encontraron a esta joven fallecida, muerta. Claro, estaba muerta. Ahora hay que ver, primero estuvo desaparecida, después apareció muerta. Hay que ver, finalmente, cómo llega a ese lugar, si por su propia voluntad, si la llevaron a la casa deshabitada con mucho movimiento, ya suena sospechoso. Ella fue, en principio, sin un objetivo laboral fijo, a ver qué pasaba, qué podía conseguir. A probar, a ver qué podía conseguir y a partir de ese momento empezar a formar un camino, empezar a recorrer un camino, a hacer una base. Pero, ¿qué pasó? ¿La engañaron? Tal vez con la promesa de algún trabajo. ¿Cómo termina en ese lugar? Eso no está claro. No está claro para nada. La primera hipótesis hablaría de una sobredosis, pero como sus familiares y sus amigos dicen que ella no consumía drogas, bueno, una segunda hipótesis podría llegar a ser que la drogaron para algún tipo de objetivo, no sé, violarla, trata de personas, digamos, esto es una información muy preliminar. Y te decía, ella llegó a principios de la semana anterior, a los cinco días prácticamente de haber llegado, la encuentra muerta este último domingo por la mañana. Por eso, bueno, ahora empiezan, digamos, no tenía una historia muy amplia y muy larga en los Estados Unidos. No, tienen que empezar de cero. Muy poca gente la conocía, ella conocía muy poca gente, y yo me imagino que se va a resolver próximamente. Cámaras de seguridad, ver bien, hay que desandar, son muy pocos los días que estuvo en Estados Unidos, pero quieren ver qué pasó en esos días. Por ejemplo, si ella tenía un lugar fijo donde estaba alojada, si había apagado ese lugar, ¿por qué termina en esa casa abandonada? En Charlotte, en Carolina del Norte, allí es la ciudad y el lugar donde se había establecido, ahora, bueno, cuando llegó a los Estados Unidos, y donde supuestamente la habrían encontrado muerta, pobreza. Bueno, va a seguir, por supuesto, la investigación con gente que ella contactó en Neuquén, donde estuvo un tiempo, y ver si allí también pueden encontrar alguna pista. Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!